Así se pica una cebolla ¿Para qué? Para tener un apoyo y poder cortar mejor Te apoyas ahí y empezas a cortar sin llegar hasta la unión, hasta el nudo de la cebolla para que no se te abra Te la va a contener toda junta lo más finito que puedas y acá esto es práctica o deseo o sea, si la querés súper súper chiquitita o en cubos más grandes y después vas con uno o dos de estos o dos o tres, depende del tamaño de la cebolla sin llegar de nuevo hasta acá porque esto te va a unir todo si no se te abre Voy con uno, voy con dos, cuchillo afilado Uy, opa, ahí va Y ahí empezás con tus pequeños cubitos ¿Ves qué? Tratando de que salgan todos iguales Divino Venga Gracias Felipe y Cerro De nada